bueno gracias les agradezco a todos por sus buenos comentarios amigos y amigas y amistades es un placer con ustedes es un placer de verdad tener en mi facebook o en el tiktok en el youtube comentarios 99.9% puros bonitos gracias guachis gracias a ustedes y en esta ocasión dice Andy Barajas y un bajo 03 dice eres un buen cantante y tocador de guitarra que Dios te bendiga a ti y tu familia gracias gracias ¿por qué te vas feliz si yo también de ti estoy enamorado? quiero saber también el amor que te di en donde lo has dejado porque a decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo si en tu una tempestad tu amor me va a matar me llevas de todo devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida regresa por favor a calmar el dolor que mejor tu partida intentaré intentaré otra vez la forma de vivir, vivir sin tu cariño le diga te digo de una vez que me hace falta, como la madre a un niño devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida regresa por favor a calmar el dolor te digo de una vez que me hace falta, como la madre a un niño